Dos mujeres fueron identificadas por la policía como implicadas en la explosión de la conferencia episcopal. Buscan dar con su paradero. Pasaron más de 24 horas del atentado en la puerta de la conferencia episcopal. Eduardo del Castillo, ministro de gobierno, anunció que ya se identificaron a dos mujeres que estarían implicadas en el ataque con un explosivo a la institución de la iglesia. Han existido tres explosiones en lo que va de la presente gestión. Dos de estos casos ya han sido resueltos. Las personas se encuentran aprendidas. Finalmente, el tercer caso que ha sucedido el día de ayer, ya están identificadas dos personas que habrían cometido estos delitos en el departamento de La Paz. Son dos personas de sexo femenino. Las identidades de las mujeres, la policía las mantiene en reserva. Según explicó del Castillo, la fuerza anticrimen continúa tras el rastro de las dos implicadas. No podemos dar mayores elementos para no perjudicar la investigación que sigue impulsando. Ya están identificadas estas dos personas. Son dos mujeres que han cometido estos delitos y estos hechos de zozobra en el departamento de La Paz. En la víspera, la Dirección Nacional de Bomberos reveló que el explosivo colocado en la calle Potosí tenía amarrado con cinta dos botellas PET con combustible. Y que aparentemente, además de causar daño en la estructura, se quería iniciar un incendio.